Empanadas de la Ribera Usted dice, bueno, si te llamás Valle, sos colorado, bueno, arrancás con ventaja, pero quizás si sos hijo de una figura que fue presidente de la República, un hombre fundamental en la vida política del país en los últimos 60 años por lo menos, quizás también tenga sus contraindicaciones. Se lo preguntamos a Raúl Lorenzo Valle, conocido como el Mono Valle, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias Gerardo, muchas gracias Magdalena. Gracias por acompañarnos. Me decías fuera de cámara que no es la primera vez. No, no es la primera vez, pero antes de arrancar, dejame hacer una cosa que me pidieron que hiciera. A ver. A mi señora, un beso grande Elena, te quiero mucho. Me pidieron que lo hiciera, así que estoy cumpliendo. Pero para saludarlo, para despedirte de ella, porque ahora que te dedicás a la actividad política, por acá está, lo tenemos a la salud. Sí, sí, sí. Esto empieza el 10 de mayo, pero me decías, sí. Sí, con el viejo ya siempre colaboramos mucho, desde el llano siempre, siempre trabajamos en todas sus listas, siempre estuvimos en sus listas. Mi hermana solía cerrar muchas listas. Yo aparecía en algunas, a mí siempre por la mitad. Tu tío también. Mi tío cerraba. Siempre había alguien de la familia cerrando. El tío, porque no lo recuerdo, era un destacadísimo músico de pianista, Luis Valle Ibai. Sí, Luis Valle, sí. Que terminó viviendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, mucho tiempo. Murió poco antes de que muriera mi padre, a quien todos queríamos mucho en la familia. Son tres hermanos, muy queridos todos. La unidad que queda es su hermana Pona, Matilde, que también queremos mucho todos. Bueno, así que tenían una vinculación familiar ineludible. Ineludible. Tenías que trabajar siempre, siempre tenías que trabajar. ¿Ah, sí? No podías eludirte de esa obligación. Te gustara o no te gustara, tenías que hacerlo, así que estabas preparado. Pero siempre en un segundo o tercer plano. Sí, sí. Nosotros siempre fuimos militantes. Siempre nos gustó la militancia. Nunca nos gustó participar así, muy de cerca. Teníamos al viejo ahí, que era toda una figura y ya nos alcanzaba, nos sobraba. Y además, la verdad que tuvimos que empezar a trabajar de muy jóvenes. Veníamos de la dictadura, había muy poca chance de trabajar. Muy poca plata. Complicados todos, todo el Uruguay complicado era la tablita. Salimos a trabajar de muy jóvenes y nos fue bien en lo que hacíamos. Mi hermana, psicóloga hoy, muy exitosa. Yo siempre la parte financiera y bueno, no teníamos tiempo además para dedicarle nuestra vida a la política. Hoy, en las elecciones pasadas... Además le conocían también los insabores, ¿no? Sí, sí, sí. Estás acostumbrado, ¿no? O sea, en la política la mayor parte de las veces te va mal, ¿no? Porque estás 20, 20, 30 años haciendo política, la mayor parte de las veces te va mal. O sea, tenés que estar acostumbrado a los golpes, a caerte y a levantar. Pero lo dice alguien que se llama Valle, que pertenece a un partido que estuvo durante larguísimas décadas en el gobierno. Claro, sí. Pero aún así no siempre es una victoria. Porque vos tenías adentro diferentes tendencias y obviamente mi viejo además es famoso por las derrotas, por sus partidos ganados, ¿no? La elección pasada, como te decía Gerardo, hoy sacamos con el viejo una lista de la interna, a la cual nos comprometimos mucho también con José Amorín y también aportándole a la 15 votos. No fue relativamente bien, nos podría haber ido mejor si hubiéramos trabajado un poquito más. Esta vuelta estamos capitalizando algunas cosas que aprendimos de la primera vuelta. Pero especialmente esta es para nosotros muy especial porque el viejo no está. Claro. Y la verdad que queremos participar en la convención del Partido Colorado. Queremos estar en la convención. Es un grupo de gente, no solamente nosotros. O sea, el tercero en la lista es Carlos Ramela, que le pedimos por favor que nos acompañara. Nos dijo. Y nos está acompañando y muy de cerca. Para nosotros Carlos representa la 15 también, representa la cercanía con nuestro padre, representa una persona que hizo mucho para este país de cosas muy difíciles y muy dolorosas, ¿no? Entonces, para nosotros eso es muy importante. Es una lista que queremos que sea paritaria, que haya realmente un hombre y una mujer. Apuntamos a ser 200, hoy ya somos más de 200 y realmente hicimos un esfuerzo grande para que fuera un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Con nombres destacados también de la política, pero fundamentalmente militantes. Si yo te digo los nombres, no conocés a ninguno. Claro. Porque somos todos así, militantes. Y más allá del aporte en materia de votos, ¿cuál es en general el aporte que se pretende hacer desde el sector? El sector, primero, déjame pasar el chivo, la lista es la 15-67-15, a lo nacional, por Montevideo. Lo de 67 por la reforma constitucional, que Jorge Valle fue uno de los principales. Fue un homenaje que quisimos hacer a la reforma de la constitución, que fue hecha por la generación de Jorge, liderada por Jorge, pero por toda esa generación de políticos increíbles que hoy están llegando, digamos, o ya han llegado a su fin. Es la generación de nuestros padres, Gerardo, digo. Esa generación de todos, no solo de los políticos, fue una generación que sacó a este país de los momentos, tal vez más duros que tuvimos y somos los que estamos disfrutando hoy en Uruguay. Y creo que la generación nuestra tiene que hacer, Magdalena, como decías vos, ¿cuál es el aporte? Tiene que hacer un aporte importante, porque estamos entre los 40 y los 50 años, tenemos la responsabilidad de dejarles a nuestro país, a nuestros hijos, un país que se consolide y que pueda seguir adelante y que podamos decir dentro de 100 años Uruguay va a ser un país de vanguardia como lo fue. Entonces tenemos que estar ahí. La lista también tiene un nombre de la agrupación, que es la que tiene la lista, que se llama Libertad y Trabajo. Le pusimos ese nombre no por un eslogan, ni nada así, ni nada atractivo, porque tal vez marquetineramente no te atrae, pero sí representa para mí dos cosas muy importantes que en Uruguay poco a poco las estamos dejando que caigan como en desuso, que son dos conceptos, dos principios, dos ideas, valores que hay que mantenerlos y respetarlos. Poco a poco estamos perdiendo, si no nos cuenta, un poco de libertad, estamos perdiendo un poco de cultura hacia la libertad, estamos perdiendo un poco de trabajo y de cultura hacia el trabajo y tenemos que recuperar esos valores. Para nosotros eso es muy importante y es en lo que nos queremos concentrar. O sea, en cualquier aspecto del país, nosotros vamos a estar a favor de lo que represente más libertad para los uruguayos y lo que represente más trabajo para los uruguayos y vamos a estar en contra a lo que represente menos libertad y lo que represente menos trabajo. Valle, aparece el senador José Amorín Valle, que además es primo segundo, aparece tercero en todas las encuestas. Bueno, nadie puede decir que ustedes se arriman, que hicieron alguna especulación, algún cálculo. Pero, ¿es un compromiso político, político afectivo, familiar? Nosotros no votamos por las encuestas. No votamos por las encuestas, nunca votamos por las encuestas. Si hubiéramos votado por las encuestas, en varias elecciones, no hubiéramos ni siquiera ni participado. En el año 95, mi viejo estuvo por dejar la política. Sin embargo, dijo, no puedo, no puedo eludir esta responsabilidad, vamos a estar ahí. Y tal vez fue uno de los duros golpes que tuvo el viejo en materia electoral. Sin embargo, cinco años después, era presidente de la República. O sea que especular con las encuestas a nosotros no nos gusta. No vamos a mirarlas para pensar en que tengo que trabajar con el que más números tiene. No. Vamos a trabajar por lo que nos gusta a nosotros, por las ideas que representa y lo que queremos defender en este país. Que hoy por hoy es la libertad y el trabajo. Talvi siempre dice que él está allí porque un día Jorge Valle, no es que le dijo a él, él mismo contó que salió a decir que Talvi es el hombre que a partir de ahora tenemos que apoyar. Sí. El viejo ha impulsado a gran parte de la gente que hace política hoy en este país. Desde gente que está adentro del Frente Amplio, como el propio Vergara, hasta gente que está en el Partido Blanco y en el Partido Colorado. Talvi fue el último. Tal vez la suerte de Talvi es que se murió mi padre. Y eso le dio un impulso tal vez mayor. Pero para nosotros Talvi, Sanguinetti y José Amorín fueron todos impulsados por mi padre. Sí, sí. Así que... Sanguinetti también, claro. Es un partido, si querés, jorgista. A mí no hay nada que me dé más, digamos, orgullo de que todos ellos han tenido un transcurso importante de su vida política al lado de mi padre. El propio Gordaverdi también, ¿no? Es un transcurso incipiente, ¿no? Es un transcurso incipiente. Tuvo 10 meses, o sea, con mi padre, trabajando, sí, pero está. Igual, de alguna manera, le ha pedido a Talvi, a través de las redes sociales, que deje de hablar de Sanguinetti, que deje de hablar de Valle, su padre. Sí, eso... Pero, ¿por qué levantar el nivel de la campaña? ¿Por qué se enfoca desde... Porque yo creo que una campaña así, media como, desde el punto de vista de enfocándose en las personas y tomando cuestiones personales de una familia, como la de mi padre, me parece que no es la mejor forma de hacer política. Me parece que la mejor forma de hacer política es con ideas, con proyectos... Pero Talvi no lo ha hecho, eso es de su punto de vista. ...con ideas concretas y, sí, pero más basado, buscando esa parte emotiva, ¿viste? De, ah, Jorge Valle, a mí me decía, a mí me hablaba, a mí me contaba. Y creía, y creí que era una buena recomendación, que se la di en forma personal y que no le hizo caso. Y meses, y meses después, y meses después, se lo pedí en forma pública, pues un día en el Facebook, lo escribí, este, y bueno, y me lo levantaron. Pero... ¿Cómo lo tomó en el momento que se lo dijo a Talvi? Nunca me llamó, la verdad que no, la primera vez, me dijo, ah, bueno, sí, perdoname la emoción, esto, no sé qué. Este, pero la segunda vez no, no me llamó, ni nada, no, no, al menos a mí personalmente no. Pero no tenía por qué, o sea, yo lo puse en público, si me quiere responder, me lo puede responder en público. Este, pero creo que hay, viste, zonas de las familias que vos no podés pasar. Digo, de última, digo, mi padre se murió ayer, ¿no ves? Luis Valle Berres, que se murió en 1964. O sea, y entonces hay cosas que tienes un límite, temas que son ya hasta emocionales, ¿no? Digo, es nuestro padre, se acaba de morir, entonces digo, bueno, todo bien, pero a veces se te va la moto un poco. Entonces no da que se te vaya tanto la moto. Está bien, es una figura, es importante, pero tampoco se te puede ir la moto tanto. Entonces, este, yo creo que hay que respetar algunas cosas. Y, bueno, nos sentimos tocados. El Partido Colorado ha sido, según dicen todos los analistas, y los hechos más que los analistas, revigorizado por la aparición de Sanguinetti, ¿eh? Y, sin embargo, ha sacudido de algún modo al partido y luego lo ha hecho subir en varias mediciones de la Unión Pública. Es el 67 de la lista, ¿no? La generación de 67. Por eso, es la generación de 67. Sanguinetti representa a esa generación. Y, obviamente, tiene una figura que nadie la puede discutir. Yo creo, igual que el partido venía gestando desde la muerte de Jorge, esta especie de renovación, de entusiasmo, de renovación desde los viejos baluartes del partido, ¿no? Porque nosotros vimos cómo, enseguida de que el viejo se falleciera, aparecía mucha gente a participar nuevamente en la política. Y vos ves, tanto en las listas como en las agrupaciones, gente que había dejado de participar en la política del Partido Colorado activamente. Jorge Valle murió haciendo política. ¿Y murió haciendo política? En Tacuarembó estaba, claro, en el interior. Y yo recuerdo por esa época, quizás algunos meses antes o un año antes, entrevistarlo junto, en una entrevista histórica, creo yo, junto con Sanguinetti porque los dos habían decidido volver juntos, no con la expectativa de ser candidatos, pero para tratar de sacar al Partido Colorado de un momento muy difícil. Entre otras cosas, se ocuparon de arreglar la casa del Partido Colorado. Juntos, eso fue un proyecto de ellos, juntos. Yo creo que hubo una aproximación muy grande entre el viejo y Julio en los últimos 10 años, 15 años. En una relación que no siempre fue tan cerca. No, fue... A ver, es un pequeño episodio en la vida de dos personas que una murió con 89 años y Julio anda con 82, 83. O sea, que fue un pequeño episodio. Tal vez hasta mal resuelto políticamente, desde mi punto de vista, y humilde punto de vista, pienso que si hubieran actuado de otra forma, el Partido Colorado hubiera vuelto a ganar. Pero, este... ¿Vos pensás que tu padre sería candidato hoy si viviera? No, pienso que no. Pienso que ninguno de los dos sería candidato si mi padre viviera. Ni Julio, ni... ¿Tampoco? No. ¿Por qué? Porque pienso que el partido hubiera encontrado sus propios candidatos ya de otra generación. Julio sale a la cancha porque el foro claramente no tenía un candidato. Pero con Bordaberri, por ejemplo, no se logró eso. ¿Era otro momento? No, Bordaberri pasó una época... A ver, el Partido Colorado salió de la crisis, obviamente muy golpeado, porque la crisis del 2002, gracias al Partido Colorado, salimos de la crisis. Pero, obviamente, esas cosas recién hoy las estamos viendo porque hoy tenemos ya el tiempo como para mirar la distancia y decir, uy, qué suerte estaban estos tipos trabajando para salir de ese agujero, ¿sabes? Que fue regional y que fue una hecatombe generalizada, un huracán, una tormenta increíble, que hoy, cuando vos comparás, y eso ya lo hablamos acá con Marines, Argentina y Uruguay, y mirás que Argentina hoy sigue luchando, va a salir de inflación el 60, 40%, 50, no se sabe ni qué número tiene ya, y partimos los dos del mismo lugar. Porque la crisis nuestra fue la crisis de ellos que se pasó para, se corrió para esta vecina orilla y hoy estamos donde estamos porque el Partido Colorado estaba en ese momento gobernando. Si no, hoy no estábamos donde estábamos. Porque si nos hubiera tocado algo parecido a De la Rúa o un conjunto endeble de partidos dominando el poder, como le pasó a De la Rúa, que el vicepresidente le renunció apenas empezó el periodo, hoy no estábamos como estábamos. Hoy estábamos como estábamos porque teníamos un partido que estaba dispuesto a hacer todo para salir y para salir bien, respetar sus contratos, respetar sus obligaciones y dejarnos bien parados frente al mundo y decirles, miren, acá estamos y acá vamos a hacer lo imposible. Ayer, esta nueva agrupación, entonces, se lanza el próximo 10 de mayo. Sí, en realidad está lanzada desde principios de marzo. Arrancamos desde principios de marzo. Nosotros no queríamos arrancar mucho tiempo atrás. Queríamos esperar hasta muy cerca de la elección y lo más cerca era marzo y en realidad tomar una decisión. Si íbamos a tener una participación activa o si simplemente íbamos a apoyar. En marzo nos dimos cuenta que, digamos, hay tres corrientes claramente hoy en el partido y hoy el partido ya no es más una corriente hegemónica, sino que van a ser tres corrientes. Yo discrepo con las encuestas, discrepo claramente, entre otras cosas porque si yo hoy te llamo a vos y te pregunto por teléfono si vas a ir a votar, ¿qué me vas a decir? Sí, voy a ir a votar. Seguramente no vayas. Porque estadísticamente, 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 un 70%... Si vota un 30%... No dirá a votar. O sea, no sabemos si vas a ir a votar realmente. Entonces, las encuestas buscan campos complicados y en este escenario es muy complicado. Entonces, cuando vos mirás otras encuestas, más populares, demás, los números se empiezan a emparejar muchísimo. Si vos mezclás todo eso, te diría que hoy estamos 30, 30 y 30. Y arrancando ahora. Entonces, el esfuerzo hay que serlo de acá al final y ahí es donde se va a ver la diferencia. Raúl Lorenzo Valle, gracias por acompañarnos. Suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Madalena. Nos vamos a la pausa. Después vamos a hablar de los trabajadores del comercio. ¿Qué pasa con las cajas automáticas que sustituyen, en principio, Menéndez de la asociación de supermercados? De lugar, dice que no, que no se perdió en puestos de trabajo. Pero uno ve las cajas y ve que en una hay personas que trabajan y en otra hay máquinas, registradoras, computadoras. Esto amenaza los puestos de trabajo en el supermercado. Vamos a hablarlo con gente de Fuesis. Pero antes sepa que para poder arrancar el día con todo, tiene que hacer como yo, tomar farmato. Un producto clínicamente probado con vitaminas, minerales y ginseng que ayuda a potenciar mi energía física y mental durante todo el día, todos los días. Por eso no te olvides, toma Farmatón todos los días. Ahora con su nueva presentación por 60 comprimidos para que tu energía rinda al máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!